hola capri cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana capri esto es una lectura de capri solo una ascendente y venus pero antes quiero empezar diciendo que mucho cuidado ya sé que soy pesada con este tema pero es que es lo que hay yo voy a insistir que estamos en rojo vivo estamos con unas energías bastante fuertes el hecho de que hayamos hecho el ejercicio de la 11 11 no significa que ya está se acabó no sigue activo hasta el 21 de diciembre por lo tanto nos están escaneando todo el tiempo lo que tú piensas cómo piensas cómo vibras se va a magnificar así que cuidado con tus energías signos de carro vamos a ver capri esta semana mil gracias signo de capri a toda la gente que me está escribiendo ahí abajo por las visitas que están recibiendo tus vídeos mil gracias a la gente que me regala su laica aunque no va al botón de laica mucho muchos me han escrito con que no va yo he hablado con la gente de youtube dicen que no sé que es algo del dispositivo de cada uno así que no sé en fin vamos allá igualmente mil gracias vamos allá capri esta semana que se le viene capri sol juego empezamos con una energía bastante bonita comprensión fíjate dos energías igualadas pero de energía diferente renacer y la fuente wow en el corte te ha quedado la carta del ábaro y paciencia tanta paciencia te te da la sensación sino de capri de que estabas estancado en una situación que no iba ni hacia adelante ni hacia atrás como que estabas viviendo un mega punto muerto pero bueno capri yo te voy a decir que esta semana al menos como yo la veo desde aquí es una semana fantástica hablando energéticamente hablando si tú de verdad quieres estar atento a tus energías a lo que está ocurriendo si yo realmente te dijera que cambiando una cosa una actitud una mente cambias el resto de tu vida cambias tu destino a ver qué haces con eso porque es que es así es que es así tenemos esta semana unas energías bastante buenas combinando pero es que fíjate la energía de fuego y esta energía de aquí estamos hablando de una energía de llama gemela para algunos un grupito chiquitín aquí una llama gemela que ayuda a renacer a verse de mucha pasión de mucho comienzo súper rápido si tú hasta ahora lo mejor como hemos visto en el corte el ábaro y paciencia el ábaro el estar estancado en una situación en una actitud se te soluciona tú agárrate al ábaro lo que quieras pero esta semana tú renaces esta semana ya aparte de la energía de la fuente es mucho fuego junto mucha pasión mucha acción mucha vitalidad así que capri ya sea tu situación o no renaces esta semana de una situación en la que estuviste estancado es sencillamente que no que no querías abandonar una situación después desde hace mucho tiempo y de repente como que vas a renacer vas a a superar una situación vas a renacer pero que no estoy diciendo que te vas a volver a levantar no si no vas a cambiar vas a ser otro que tenemos aquí muchas energías de pasión mucha energía de inicios de comienzos de chispa la chispa es la base de todo es lo que hace todo por lo tanto esta semana como que vas a renacer a base de mucha pasión mucha actividad mucha alegría cosas que te van a gustar y que te van a encantar con mucha pureza estamos hablando de una pureza emocional estamos hablando de que signo de capri muchos de vosotros estáis en un punto en el que realmente te quedaste enjaulado que es lo que he dicho antes a ver si esto se enfoca mejor para que se vean bien los dibujos ya no más este pajarito está en la jaula y tiene alas para volar igual que el resto de los de esas aves que hay allí lo mismo lo que pasa es que no vuela porque a lo mejor se acostumbró a estar en su jaula que viene a ser un poquito del 8 de espadas que es el bla 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 es la libertad tu mente no te deja libre no tu mente no te deja en paz sino de capri por lo tanto como que llegas a la conclusión de que si tú quieres volar vuela porque hasta ahora tú esta situación te la tomabas con plana y no pasa nada no pasa nada pero no esta semana empiezas a desbloquear muchos caminos empiezas a desbloquear muchos puntos muertos que hay en tu vida empiezas a ir al siguiente nivel pero que te vas con una energía bastante ligera y una energía bastante buena gracias a dios porque el cambio a veces viene de una una manera no muy agradable es verdad que te veo esta semana también que le vas a dar mucho a la cabeza no sé por qué pero que va a ser un rato en el que vas a estar requiere la cabeza como una lavadora en su máxima velocidad y de repente vas a salir hacia hacia adelante y hasta capri es que para que bueno es normal cada uno con su actitud cada uno porque la energía del ávaro y la paciencia es que es una energía bastante larga a lo mejor porque vienes desde hace mucho tiempo acostumbrado a estar en el mismo modo o te metieron una cierta ideología en tu cabeza de repente como que eres así pues no viene el cambio y el cambio con una cosa muy agradable mucha mucha energía ligera de juego del juego es el querer divertirse es ver la vida como lo que es fácil me alineo con lo bueno se me viene lo bueno vibro él con esa energía de estar enjaulado por lo que sea te quedas enjaulado estancado así que capri enhorabuena de verdad que te lo digo de corazón así que hacia adelante bueno capri vamos a hablar ahora del amor tienes que armonizar un poquito tus chakras signo de capri yo desde aquí porque yo siento tus energías te recomiendo el color azul una velita de color azul para armonizar tu casa tu despacho no sé tu habitación si tú vives con mucha gente ponerte alguna pieza de vestir de color azul beber agua en una botella de color azul o vaso de color azul ya y aquello de visualizar como que ese agua está ayudando a desbloquear un poquito tu quinto chakra el chakra de la garganta vale porque está bastante bloqueado quizás aquí muchas cosas quizás este 8 de espadas viene a ser un poquito las opiniones ajenas vienen a ser tus opiniones o vamos a decir que estás juzgando una situación antes de que empiece vale por lo tanto como que no estás diciendo las palabras que realmente resuenan contigo como que tu alma o sea que tu mente y tu alma no están alineadas y eso podría darse a un bloqueo a un cierto bloqueo en el quinto chakra de la garganta vale vamos allá vamos a hablar ahora sí del amor empezamos por capri sol una ascendente y venus en pareja y seguimos con el resto de los grupos como siempre vamos allá i i capri en el 7 de copas y 9 de oros en el corte 5 de bastos la justicia que representa libra 5 de copas y el 6 de oros mira aquí tenemos una situación no vamos a decir que es muy agradable ni tampoco muy desagradable no sé es que hay una situación aquí con muchos bloqueos con muchos conflictos con mucha frialdad quizás signo de capri realmente como que viene esta pareja y tú luchando por cierta situación que tiene que ver con papeleo o sencillamente cierta situación que tiene que ver con la frialdad de uno de los dos aquí porque aquí hay alguien como que ya no aquí hay alguien como que a lo mejor ya no está tan augusto en esta relación el 5 de copas nos está hablando claramente como figura en esta imagen es que que hay alguien que dejó ir a los sencillamente para ganarse a sí mismo es verdad que no es el evitar cierta no es cierto bajón emocional a veces es inevitable por lo tanto estamos hablando de un conflicto emocional puntual pero bueno no pasa nada se me da que esta situación es kármica signo de capri ya que todo eso que dijimos antes es una situación profunda y por eso yo escogí hablar con este tipo de tarots esta semana porque con semejante energía que estamos viviendo había que ir había que profundizar un poco por lo tanto signo de capri lo que te decía aquí la paciencia la paciencia para superar esta situación la paciencia para salir hacia adelante la paciencia de volver a creer en cosas que dejaste atrás vale que estamos hablando de qué hiciste cosas o se hicieron cosas se dijeron cosas no se hay cosas se entienden tus emociones que son vamos a decir eternas eternas pero el vivir lo que te está diciendo estuviste viviendo a lo mejor a raíz o a base de muchos de muchos recuerdos bonitos que han habido pero claro eso te hizo vivir a ti pues como con ese sentimiento de soledad por mucho tiempo el carro que representa el signo de cáncer el 2 de espadas y el caballero de oros fíjate capri que esta semana yo por lo que veo quizás algunos de vosotros como que esa soledad te empujó sencillamente que llegaste a conocer a alguien aparte probablemente debido a una situación laboral o porque si vale te costó mucho estar actuar de manera justa hacia ese hombre o esa mujer pero que de repente fíjate este hombre o esta mujer avanzan hacia ti como que realmente te valoran aprecian lo que eres ya sea sobre mujer aquí da igual pero es que te veo realmente si es que como que tú estás en el medio y viene uno por aquí y uno por allí o una y una vienen con una situación en la que tú ahora mismo como que estás un poquito agobiado esta semana y te veo como que hay que tomar una decisión lo que hemos dicho vas a pensar un rato que estás bloqueado y también estamos hablando del chakra corazón como que no quieres llegar a sentir no quieres llegar a sufrir sabes que si realmente piensas en lo que es la pareja piensas en el motivo por el que a lo mejor tuviste que conocer a alguien aparte como que te va a doler por eso es que no quieres abrir esa puerta pero es que está ahí esa puerta está ahí estamos hablando de que la pareja puede que sea un tantito impulsiva por lo tanto esta semana como que va como que avanza hacia ti y que vamos a decir si tú habías dejado esta situación en cierto punto la relación la pareja quiere retomar contigo la relación en ese mismo punto vale estamos hablando también aquí de energías de lo que es la familia estamos hablando de energías es que la pareja avanza hacia ti pero te encuentra ti un poquito como que ya has puesto una pared ya pusiste como una barrera y no sabes qué hacer al menos yo te veo tomándote como unos 15 días porque necesitas reflexionar necesitas meditar necesitas ver el camino correcto hacia cuál de los dos o de las dos yo avanzo saquemos más cartas más cartas de las de oros en la carta de acuario y el 7 copas la pareja como que no se va no se va no se va pero yo por lo que veo es que también se está dejando y llevar y se está dejando llevar por impulsos tomados antes de antes o sea que no es ahora que vamos a hacer esto y lo otro es como yo no sé cómo es esta relación pero ciertas situaciones que ocurrieron antes y son las que empujan a la pareja para que actúe así de esta manera vale no sé si estáis casados o no sé en fin o casadas no sé pero que la pareja que tenemos aquí que todavía ofrece un retomar de esta relación el as de oros estamos hablando aquí de oportunidades duraderas estables como que dice eso pero claro viene a base de un conflicto y de una energía de juego que viene a ser la tuya y la de él o de ella una energía igual hable pero a diferente vibración vale tenemos aquí muchos de vosotros vais a estar hablando con este hombre o con esta mujer mediante una red de hecho a lo mejor habéis conocido a este hombre de esta mujer por una red pero es que cerrando esta lectura que viene a ser este 7 copas se está diciendo vibra en felicidad vibra con la armonía la paz el amor hacia a ti mismo hacia ti misma suelta esa felicidad porque es en este tarot que viene a hacer un poquito el bailar el juego que dijimos antes el bailar el ser feliz el empujar el confiar estar feliz y decir dejo ir mi buena vibra y que vuelva a mí con lo que realmente a mí me conviene el libre albedrío te veo un poquito como que no sabes qué hacer como hemos visto antes el 7 de copas estás confuso no sabes qué camino hay que tomar no sabes si realmente seguir las cosas materiales que a lo mejor que todavía te quedan con este hombre o esta mujer que es una relación real o seguir tu alma y tu espíritu y seguir con esta situación este hombre o esta mujer que dijimos que a lo mejor que estás lidiando conociendo van a hacer algún tipo de cambio que te va a aportar felicidad no te quiero yo vender nada pero que sencillamente deja ir tu buena vibra capri cuando regrese activa regresar a ti con la respuesta como esa gente que hace hechizos con uno que hace hechizos con este tipo de cosas para ver qué qué cosa le está diciendo en el aire en fin vamos allá capri en pareja esta semana que se le viene qué más le tenéis que decir a capri gracias presta atención eso justamente lo que estábamos diciendo que hay que prestar atención a esas pequeñas lucecitas que te alertan porque te están hablando todo el tiempo te están guiando todo el tiempo para que tú veas qué camino hay que tomar un segundito para porque también el 7 de copas viene a ser un poquito a alguien que realmente está buscando una puerta para salir de cierta confusión de cierta de cierta inestabilidad emocional por lo tanto te están diciendo lo mejor como que te busques una manera nueva y si hasta ahora lo único que has hecho es pensar y pensar y pensar y pensar pues ya va ya es hora al mejor de que empieces a trabajar de manera consciente con el universo tus guías tus ángeles como tú quieras llamarlos para que te aporten cierta señal que te indique qué camino es el que está vamos a decir abierto porque te mereces el amor porque te quieren porque te aman dios el universo como quieras llamarlo el punto está en que tú asimiles eso si tú estás y tú estás viviendo en algún tipo de conflicto con el karma con lo que sea confía y la cosa irá muy bien hablando de señales libera a tu ex que ya es hora de ya es hora de limpiar de aclarar de purificar tus energías signo de capri así que ya me dirás si te ha aplicado o no y ahora vamos con capri sol luna ascendente y venus soltero vamos a llegar capri 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 soltero capri soltero solo hasta el que vivemos gracias el mago en el corte wow y en las de oros el 4 fíjate el 4 de oros el carro y también las de bastos madre mía vienes haciendo muchas cosas con tu vida o sencillamente queriendo hacer muchas cosas con tu vida pero estás en ello vamos allá paje de bastos que viene a ser la misma energía que de juego la mismísima caballero de copas reina de oros reina de oros el 10 de oros yo te voy a decir signo de capri que alguien avanza hacia ti vale alguien realmente te valora alguien te aprecia que a lo mejor es una lectura de espejo yo y yo te leo en tu energía si tú ya la aplicas a tu situación alguien te valora alguien está haciendo mucho alguien realmente se quiere acercar a ti pero esos pasitos son un poquito lentos qué significa esto pues que empezó a lo mejor como la reina de oros alguien que realmente te valora te aprecia te quiere cuidar te quiere vamos te quiere arropar y de repente bajo su energía la de caballero es alguien que ya está haciendo poco es alguien que ya no está haciendo tanto como antes alguien que aflojó la cuerda cosa que a ti quizás te hizo regresar a tu energía de juego a tu energía de paje diciendo como que ya ves tú te has enfriado quizás pero tu energía es un poquito más rápida con este movimiento vale quizás este hombre o esta mujer se niegan a cambiar en cierta actitud porque aquí el 10 de oros es como que hay alguien aquí como que ya no se siente incluido en su mundo no se siente feliz en su vida que quiere cambiar muchas cosas alguien realmente lo que quieres hacer tantas cosas pero que no está haciendo mucho porque el 10 de oros en otro tipo de baraja viene a ser el que observa vale es una energía de hogar de casa y este tipo de cosas pero que está observando no está incluido vale también es alguien que tiene o al mejor esto es tu energía sea el que sea el que sea tenemos aquí una energía de que alguien que está que vela por este hombre o esta mujer pero la energía es muy lenta a lo mejor tú eres el que has bajado de velocidad hacia alguien que porque has visto que realmente lo que está haciendo es esta energía de juego y ya vale vamos a seguir reina de copas el diablo y el sol mira aquí tenemos a alguien que no aquí hay un grupito pequeño es signo de capri uno pequeño no que no le quiero meter cucarachas a nadie en la cabeza pero si tenemos unas energías de que hay alguien aquí que no se siente incluido muchos ambientes porque realmente no puede porque viene a ser la reina de copas una mujer o un hombre con unos conocimientos mágicos vamos a llamarlos así y el diablo porque va a hacer esta mujer que va a hacer esta mujer pues hacer este tipo de amarres este tipo de tonterías porque sencillamente no hay amor ahí hay capricho vale hay capricho y bueno pero estas cosas van a sanar estas cosas van a salir a la luz estas cosas van a mejorar vale esta semana tenemos a pesar de que la energía de ese hombre o esta mujer a lo mejor llevan tiempo a lo mejor es tu energía llevan tiempo con este tipo de energía negativa encima que ya le empieza a pesar que ya le cuesta ir a limpiarse o ya le cuesta llegar a creer en este tipo de cosas vale esto es un grupito pequeño pero que también que tenemos aquí al otro grupo de que ese hombre o esa mujer que dijimos antes esta semana como que ya van a hablar esta semana como que ya van a decir muchas cosas ya van a sanar esa cosa que no les dejaban avanzar hacia ti sea lo que sea a veces sencillamente es que es lo que te digo está aburrido está aburrida o sencillamente por lo que sea o está realmente liado con su vida o liada con su vida está hasta arriba por lo tanto esta semana como que se deja asomar un poquito un poquito más como que se empieza a acercar a ti un poquito más cosa que va a aumentar tu energía y aquí ya es más una energía de piedad y es más una energía de amor y es una energía de estar allí y en el medio ya tu carta el diablo esto son unas energías diferentes por lo tanto podríamos estar hablando de un grupito de llamas gemelas pero que empiezan a construir esta esta relación a base de mucha pasión que está bien está muy bien sí pero te está diciendo que con la carta del diablo el diablo tiene mucha energía hablando de tu carta como energía no como tú mismo estamos hablando lo que he dicho capri una energía con mucha fuerza de hecho el diablo a mí me encanta esta energía es el yo puedo y ya es una energía creativa bastante fuerte pero te está diciendo que va a llegar un punto en el que hay que superar hay que superar cierta cierta cosa hecha con tanta tanta pasión para ir al siguiente nivel vale aunque yo que quieres que te diga el signo de capri yo creo que tú eres el que estás en esta postura se me da no sé se me da que tú eres el que no te quieres incluir del todo tuviste que bajar de nivel tuviste que echar el freno de mano un poquito porque has visto que ese señor o esa esa señora como realmente a lo mejor lo único que hablan ahí es de pasión porque el juego energía de bastos pasión y este tipo de cosas pero que de repente tenemos aquí una reina de copas tenemos aquí amor tenemos aquí unas energías bastante bonitas lo que pasa es que es lo que te digo empieza esta conexión a base de pasión loca una pasión loca y paje de copas 7 de bastos y el caballero de espadas este hombre o esta mujer yo no sé qué pasa con ellos que están con altibajos vale están con altibajos porque sencillamente signo de capri quizás están reflejando una necesidad tuya de que es como un plan aquí hay un grupo de vosotros como si eres conmigo así el primer día tienes que seguir como tal pero es que no se puede porque no vivís en una cueva hay mil cosas que hacer a diario hay mil cosas que hacer a cada hora por lo tanto como que este hombre o esta mujer está dando realmente lo que puede a diario pero da está allí ya estamos cambiando de unas energías de bastos a unas energías de copas más lentas profundas y y duraderas algo sincero vale pero bueno esto podría llegar a crearte un estado de cabreo el 7 de bastos un bloqueo pero el 7 de bastos viene a ser un poquito las cosas invisibles cosas invisibles cosas que están a mejor en tu mente que porque hace esto que porque habla así que porque no me habla que porque de repente ya no es como al principio bueno pues como el cierre de esta de esta lectura tenemos aquí al caballero de espadas el caballero de espadas el impulsivo el el que abre abre es que es la voz de la verdad por lo tanto este hombre o esta mujer está mirando hacia ti por lo tanto cuando habla va a decir muchas cosas profundas y verdaderas no voy a sacar más cartas yo por si acaso tenemos aquí al 2 de copas tenemos aquí una conexión bastante profundas que no sois iguales sois diferentes y fíjate en su lado y en tu lado si es que este es tu lado sois totalmente diferentes y vamos a reconocer signo de capri que tú tampoco te quieres exponer cuando te dan la energía de reina ya sea hombre o mujer tú no te quieres exponer tú estás allí con miedos y este tipo de cosas pero se ha creado un apego y cuando te regalan una energía de paje empiezas con las preguntas de por qué y por qué ha bajado de ritmo porque a lo mejor tú no das lo mismo que ellos porque pues porque a lo mejor tienes miedo o a lo mejor es lo que hemos dicho antes el ábaro y para la gente que no ha visto al principio porque sé que hay gente que no lo hace después la pregunta de dónde está el portal fíjate quizás cambiaste después de una etapa difícil que tuviste que pasar vale después de estar has cambiado de punto de vista totalmente la paciencia y el ábaro una energía muy lenta al mejor y más tiempo tú solo tú sola aferrado y sin querer ni verlo te está te has estancado pero que de repente esto es una conexión bastante bonita y ahí sí que tenemos una frialdad así que tenemos un recuerdo negativo signo de capri así que ya sabía yo que van a ser intensas pero no tanto en fin capri soltero invertida atracción a ver este es que esto lo has hecho tú tú has manifestado esto pero de repente como que no fluyes con esta cosa que está ocurriendo con tu vida así que signo de capri acepta la porque al fin y al cabo ya está aquí juzgas antes de empezar ya desde el principio dices hoy ese chico a mí no me va a gustar esa chica a mí no es que no tiene lo que yo quiero no habla como yo quiero y es que vamos a reconocer que es lo que hemos dicho antes no te quieres exponer y estamos hablando de situaciones de miedos y este tipo de cosas en fin y decide claramente qué es lo que quieres ya que eso es lo que está ocurriendo con tu vida apegos emocionales adicciones y este tipo de cosas quizás que vienes de una relación en la que estuviste casada casado y que no acabó bien la cosa y desde allí pues como que dijiste nada y al amor vale en fin bueno pues capri es hasta ahora yo creo que esta es la lectura más profunda que ha pasado por esta mesa esta semana así que ya me dirás si te ha aplicado no y ahora vamos con capri sol una ascendente y vemos que van a preguntar por alguien por su ex o por alguien en especial vamos allá y ah 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 la carta de acuario en el corte y el 6 de copas quizás algunos de vosotros lo que estáis haciendo es hablar con algún ex o con alguien yo lo que creo yo lo que creo es que tú sigues soñando con cosas imaginando o visualizando quizás vamos allá 9 de copas 7 de oros hay disculpa de espadas el paje de espadas la carta de la muerte tenemos a alguien más o menos que está actuando de la misma manera del mismo modo qué significa esto pues que tú signo de capri aquí como que quieres saber de alguien quieres tú ahora mismo estás hablando con alguien aparte y sabes que ese alguien quizás no es la persona correcta pero aún así estás estás con ese alguien quizás porque realmente es atento es atenta te están regalando amor y este tipo de cosas pero tú tienes los ojos puestos en tu ex o en alguien en especial aparte de esa persona por lo que representa es una energía de juego por lo tanto a lo mejor es una relación carnal o sencillamente del jiji jajaja y ya está tenemos aquí muchas cosas que están saliendo vamos a decir están yendo hacia adelante tenemos aquí también energías de espionaje y este tipo de cosas pero también tenemos es como que ven que tú estás con alguien a lo mejor tú ocultas no quieres que tu ex o este alguien por el que vienes a preguntar sepa de que estás ya del jiji jajaja con alguien aparte y de repente como este hombre o esta mujer se entera ahora mismo como a está abierto no está abierta conocer a más gente pero que le cuesta porque tiene que soltar tiene que dejar en muchas cosas y es una actitud es un hombre o una mujer realmente que se come mucho la cabeza le piensa demasiado por lo tanto como que le cuesta va a conocer a una chica un chico y mientras están hablando con ellos la cabeza está en una nube porque le cuesta te cuesta dejar ir esto dejarte ir a ti en este caso 6 de bastos el juicio y el 8 de espadas mira que yo veo si tu energía es esa que hicimos al principio tenemos aquí una energía bastante valiente un salir de conflicto un salir de un cierto bloqueo porque a lo mejor aquí había un bloqueo de whatsapp de facebook de lo que sea de este tipo de cosas pues que tenemos una energía bastante valiente de volver a comunicarse y volver a intentarlo esta semana pero que tenemos a la persona esta que dijimos que está viviendo mucho cambio intenso con cambios de humor también y unas ideas bastante raras que se le vienen a la cabeza a la mente de que realmente está está enjaulado enjaulado por su mente justamente que te decía eso pero los dos estáis hacia una comunicación de renacer como dijimos aquí podría ser esto también es una relación de vida pasada y que válgame dios tiene lo suyo los dos estáis súper conectados tenéis unos unas cole unas conexiones energéticas pero a nivel mental muy fuerte os pensáis los dos de manera casi igual vale a pesar de que este hombre o esta mujer este que está aquí está una manera un tantito enfadada o bloqueada vale por lo tanto esta semana yo veo que hay comunicaciones y veo que hay un salir hacia adelante veo que tú vas a tener el valor a lo mejor que hasta ahora decías yo paso pues vas a tener la valentía de salir de cualquier situación para ir hacia adelante quizás esto significa que vayas a sacrificar algo esa conexión que tú tienes ayuda esta comunicación pero tenemos aquí un renacer de los dos rey de espadas el 4 de bastos fíjate cómo cambia la situación y el 3 de oros ay qué bonito mira los dos como finalización de esta lectura los dos vais a necesitar empezar a trabajar juntos pero también con la gente que a tu alrededor va hay que empezar a trabajar hay que aplicarse en esta conexión porque fácil no es este hombre o esta mujer con la energía del 11 11 con la energía de el destino con la energía universal la de todo va a mejorar va a empezar a disfrutar de las cosas pequeñitas es como que realmente le rayaba hablando así normal le rayaba muchísimo tu alejamiento le rayaba muchísimo el hecho de que tú a lo mejor estuvieras de tonteo con alguien aparte le rayaba muchísimo y tenemos una energía del rey de espadas el rey de espadas es el que va a hablar vamos a hablar los dos esto y lo otro y lo otro habla pero cuando hayas acabado yo voy a hablar y tú me vas a escuchar es una energía de he aprendido y te vengo a enseñar y me vas a escuchar porque aquí hay alguien como que le cuesta muchísimo avanzar hay mucho apego muchísimo y mucha conexión valga me dios hay que empezar a trabajar hay que empezar aquí hay como alguien da demasiado odio demasiado y recibió poco y ahora hay que equilibrar esta balanza un poquito o alguien que tiene que empezar a trabajar en un karma en deshacerse de un karma ya te digo caprio ya sabía que esta lectura tuya iba a ser intensa cuando medite al principio y te veía te haciendo un montonazo de cosas como que estás mejorando está saliendo hacia adelante pero así para nada llamando a tu alma gemela podría ser una conexión de cualquier tipo llama o alma tus rezos afirmaciones y visualizaciones ayudan a que estés juntos vale factores religiosos en busca tu paz espiritual o quizás este hombre o esta mujer tiene un tipo de filosofía de vida diferente a la tuya o religión diferente o lo que sea pero que también ves a la comunidad de este canal si no has hecho el ejercicio todavía del 11 11 hay que te lo dejado allí está invertida deja que tus amigos te ayuden pide y acepta la ayuda de los demás signos de capri como que no estás abierto a recibir la ayuda de nadie estás cabezón en que yo quiero hacer estas cosas a mi manera pues al final vais a trabajar los dos juntos yo repito estamos al rojo vivo cuidado con lo que piensas con cómo vibras que sientes cuidado con lo que deseas signo de capri esto ha sido tu lectura semanal si te ha gustado se te ha aportado algo te invito a que le des a la x si no te has suscrito aún te invito a que lo hagas mil gracias y hasta la siguiente lectura chao capri